Buenos días, Peña. Ya sé, ya sé que he estado desaparecido por aquí, pero la vuelta a las vacaciones ha sido un poco dura y ha costado empezar. Bueno, ya estamos de vuelta. Hoy va a ser un vídeo un poco diferente, porque hoy vamos a correr nosotros, pero vais a elegir el camino vosotros. Vamos a subir a San Cristóbal, pero podemos ir por la carretera o por el camino. Tú eliges. ¡Suscríbete!